Vamos a escuchar lo que dijo Richard Carapaz, atentos a lo que comentó, porque hoy perdió tiempo, vamos a ver en qué puesto quedó y cuánto tiempo perdió. También vamos a escuchar a Primo Roglic, el ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España. Está con todo Primo Roglic, vamos a escuchar lo que dijo también. Y las clasificaciones de todos los latinoamericanos, que son 13, 13 latinoamericanos en competencia. Y vamos a ver quién fue el mejor, en qué puestos están, Narváez, Martín López, un montón que hay colombianos también, Isaac del Toro, Sepulveda, el argentino. Así que de una entremos a escuchar lo que dijo Richard Carapaz. Bueno, hemos entrado ahí, ha sido el acercamiento muy rápido y bueno, al final creo que he pecado mucho ahí del sobresfuerzo y luego me ha costado un montón llegar hasta aquí. ¿El sobresfuerzo para entrar al repecho o el aguantar esa primera parte difícil? No, ha sido sobre todo el acercamiento, se ha hecho muy agresivo y bueno, luego se ha continuado con el mismo ritmo, pero bueno, yo creo que me he defendido bien y bueno, todavía tenemos mucha vuelta por delante. Muchas gracias Richard. Bueno, estaba Richard Carapaz después de lo que sucedió hoy, como les dijimos perdido tiempo y vamos a chequear las tablas después de un rato. Hasta eso comenten qué les pareció lo de, si es que vieron lo que pasó con el ecuatoriano con la locomotora, quien dijo que en una, justo cuando íbamos a entrar en el ascenso, que era un ascenso tenaz, tenaz porque era 16% directamente, ya solo empezando el último puerto de primera categoría en final en alto. Pero ya vamos a ver las clasificaciones, ahorita escuchemos lo que dijo el ganador de etapa, Primo Roglic, el del Bora. Dice, claro, el equipo aún más sufeo, trabajó más que yo. Así que no fue el objetivo principal, ganar, pero cuando ves a los chicos metiendo pedal en este calor, entonces dice, sí, estoy feliz de poder terminarlo así. Dice, ¿qué les dijiste? ¿Que estabas confiado? Porque estabas seguro de, bueno, aparte de que tenías tu dolor de espalda, podías lograrlo. Dijo, no, no, en verdad nadie me preguntó si es que, nadie me preguntó si es que me iba a ir por la etapa, si es que iba a ir tan fuerte, si es que quería ir tan fuerte, o controlar la carrera para ganar, pero no tuve otra opción. Dice, cuéntanos, en el último kilómetro estuviste, estuviste sorprendido con el control que tuviste, lo de Mikel Landa cuando te pasó. Dice, sí, la verdad que, la verdad que estuvo duro. Dijo, para mí, estoy regresando, poco a poco, definitivamente le sentí un poco a la espalda, después de unas horas, entonces, hay que ver, hay que ver, esperemos que no empeore mi espalda, pero veamos. Pero nada, el objetivo, seguir haciendo el mismo, ir día por día. Dice, has tenido subes y bajas en la vuelta y en tu carrera. Cómo se siente estar de vuelta, aquí en la vuelta. Dice, sí, bueno, ya lo he dicho, nunca sabes cuándo será la última vez que corres, entonces nada, solo disfrutarlo. Y sí, así es la vida, ¿no? No siempre la vida va para arriba, así que, tenemos retos. Y sí, estoy muy feliz, especialmente hoy, de cómo el equipo trabajó. Y sí, que pude rematarlo así. Dice, muchas gracias. Primo Roglic es un monstruo. Es tema recordar que se cayó en, bueno, se tuvo que retirar del Tour de Francia porque se cayó. Aparte de que también se cayó hace unos meses en, se cayó en ese grupo enorme que se cayó. Renko Benepol, Jonas Vingegaard, entre otros más que se dieron durísimo. Y vean lo que está haciendo ahorita Primo Roglic ganando la etapa. Ganando el sprint final con las justas de un photo finish. Pero escalando durísimo porque la mayor parte de esa escalada del último puerto, Primo Roglic estuvo al frente. Y los demás estaban chupando un chance de rueda. Por ejemplo, Enric Mas, el mismo ciclista que quedó segundo, que se me fue el nombre. Y el ritmo que puso realmente destrozó al resto de favoritos. Incluso, bueno, había soltado Almeida. Almeida, finalmente, el del UAE logró incorporarse y logró llegar con el mismo tiempo que Primo Roglic. Pero hubo varios afectados que perdieron bastante tiempo. Entre ellos Richard Carapaz. Ahorita vamos a ver las clasificaciones porque el ganador de etapa fue Primo Roglic. Tiempo de 4 horas y 26 minutos. Seguido por Lennert van Etvelt con el mismo tiempo. Y Joao Almeida en tercer lugar con el mismo tiempo. Enric Mas llegaría igual con el mismo tiempo. Otro de los favoritos. Mikel Lano también se metió por ahí. Un dato interesante de aquí que se vio en la última imagen de Lennert van Etvelt. Porque él estaba primero sobre Roglic. Y en la última parte se ve que alza la mano así como que dicen que para celebrar la victoria. Porque parece que se confió. Y por eso Primo Roglic va por un ladito y le pasa y gana. Nosotros lo que vimos aparte de ese comentario. Más bien lo que vimos fue que él se estaba quejando que alguien estaba muy salido de la valla. Entonces como que quiso hacer así como para que se vaya de ahí. Y no sabemos si es que en ese movimiento perdió tiempo y pierde la victoria. Pero excelente lo que hizo el de Lotto porque Lennert van Etvelt escaló un montón de puestos en la general. Así que atención con él. En cuanto a los latinoamericanos. Ahí está la tabla miren. Einer Rubio fue el mejor hoy día llegando a 43 segundos. Isaac del Toro el mexicano en el puesto 20 a 51 segundos. Richard Carapaz perdió un montón de tiempo Richard. Un minuto 29 segundos del ganador Primo Roglic. Eso es lo que pierde en la general y vamos a chequear cuánto tiene ahí. Ahí tenemos a Harold Tejada. 1'44". Mario Quintana 2'16". Cepeda puesto 42, 3'33". Martín López, Martinsario puesto 76 a 8 minutos 9 segundos. Y también tenemos a Narváez puesto 86 a 8 minutos 39 segundos. Y el resto latinoamericanos ahí. Dani Martínez quien ahora tiene un papel más de gregario para Primo Roglic. Llegó a 4 minutos 10 segundos de su compañero. Recordando que Dani Martínez en el giro hizo podio. Es un gran ciclista que puede hacer podios o quién sabe incluso ganar una gran vuelta. Pero esta vez tiene el papel de gregario para Primo Roglic. Y está toda la clasificación del resto de latinoamericanos ahí. Y estas gráficas ustedes van a poder verles en nuestra página web. Y en nuestras redes sociales para que también puedan compartirla. Si es que así lo desean. La general. La general cambia. Primo Roglic es el nuevo líder. Sigue Joao Almeida a otro de los favoritos. A 8 segundos nada más. Enric Mas. El español se mete en el tercer lugar a 32 segundos. Como les dijimos. Lennart Van Etfeldt escaló al puesto 5. Está a 41 segundos. Matías Kelmos. Quien también se puede considerar a otro de los favoritos. Está a 58 segundos. Y Mikel Landa para los landistas. Porque el landismo sigue vivo dicen por ahí. Él está a 58 segundos. Vamos a ver los latinoamericanos. El mejor. Isaac del Toro del UAE. El UAE que viene con un equipazo hoy día. Pero es que es de equipazo. Aún si no está adaptado a Pogacar. Puesto 17 para Isaac del Toro. A 1 minuto 26 segundos. Einer Rubio. El mejor colombiano. Puesto 24. A 1 minuto 57 segundos. Y Richard Carapaz sube en la general. Pero se distancia bastante de los favoritos. Él está ahora en el puesto 26. A 2 minutos 12 segundos. Está complicado para Richard Carapaz. Vamos a ver qué pasa. Porque estamos en la etapa 4. Hay mucha montaña. Cualquier cosa puede pasar. Así que hay que seguir apoyando al ecuatoriano. Que tuvo un mal día nada más. Vamos a ver qué pasa. Ahí les dejamos la tabla para el resto de latinoamericanos. Y mañana. Mañana vamos a tener la etapa 5. La etapa 5. Que será de 177 kilómetros saliendo de Fuente del Maestre. Llegando a Sevilla. Vamos a tener solo un sprint intermedio. No hay puertos de montaña. Etapa para sprinters puros. Va a estar interesante por el perfil que hay. Vamos a ver qué pasa. Déjenos sus comentarios sobre lo que opinan de Richard Carapaz. De los colombianos también. Cómo les ven. Y no olviden de suscribirse a los canales. Y de unirse a nuestros grupos de WhatsApp, Facebook y Telegram. Para que reciban directamente los videos. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien. Yo soy Francisco. Y esto es Metiendo Pedal que da miedo de Sabesports. Cuídense. Chau.